Julia Estrada. Bueno, Víctor Hugo, hoy venimos a analizar a los que siempre están en las sombras, que son los gurúes de los mercados, los gurúes que vienen a decirnos para dónde sopla el viento, por decirlo de alguna manera, y que particularmente son muy influenciadores, por decirlo de alguna forma, en este gobierno, en lo que tiene que ver con la gestión económica actual. Lo que me interesa mostrar es algo que muchas veces no se ve, son los resultados de un informe que publica el Banco Central que se llama REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que son 59 consultoras, bancos y consultoras, a las cuales se les pregunta qué va a pasar con la economía. Por ejemplo, en el primer caso, qué va a pasar con la inflación. Y lo que es interesante, Víctor Hugo, es cómo estos gurúes, a los cuales se les pregunta mes a mes qué va a pasar en este caso con la inflación, van cambiando, son totalmente volátiles, y lo que podemos ver es que entre junio de 2016 y marzo de 2017, mes a mes corrigieron sus expectativas de inflación para arriba. Por ejemplo, en junio de 2016 dijeron que en 2017, en el total del año, iba a haber una inflación de 19,4%. Al mes siguiente dijeron, en realidad va a ser del 20. Al mes siguiente dijeron 20,2. Luego se corrigieron un poco para abajo, 20,1. Después volvieron a bajar en octubre, 19,9. Ahora, luego de octubre, las expectativas inflacionales de 2017 se corrigieron todos los meses, cada vez más. 20,3 en noviembre, esto para 2017, muy por encima de la meta de 12 a 17% de inflación. 20,7 en diciembre, bueno, y al 21,3 fue lo último que dijeron al mes de marzo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque el gobierno particularmente y muchas decisiones económicas tienen que ver con estas expectativas y son totalmente volátiles. Vamos a ver ahora, esto era la revisión de la inflación, vamos a ver ahora otra variable que también se analiza en este informe que publica el Banco Central dirigido por Federico Sturzenegger. Qué interesante esto, el tipo de cambio, ¿no? Es muy curioso que las propias expectativas de estas consultoras ya decían para junio del año pasado que este año vamos a tener un tipo de cambio de 18,7 pesos, ¿no? El dólar a más de 18 pesos. Y lo siguieron diciendo, lo dijeron en julio, en agosto, en octubre, recién ahora están bajando, pero estamos con un tipo de cambio que va a estar entre los 18 y los 17,8 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que están todas las consultoras diciéndole al gobierno que en realidad debería haber una corrección cambiaria, básicamente una devaluación, y que el tipo de cambio actual está trazado. Y esto es una corrección permanente que no suele salir en ningún diario, pero que son las voces que efectivamente se escuchan para la toma de decisiones. Vamos ahora a una tercera placa, en donde vamos a ver, si no me equivoco, el déficit fiscal. Esto es muy curioso. Las propias consultoras dan un empeoramiento del déficit fiscal, esa variable que es tan central para la ortodoxia económica, del 30% entre junio de 2016 y marzo. Pasamos de 343 mil millones de pesos de déficit fiscal que íbamos a tener en 2017, lo dijeron el año pasado, y va pasando los meses, y hoy dicen, a marzo de 2017, que el déficit es más, podríamos decir 100 mil millones de pesos más, 435 mil millones de pesos de déficit fiscal. Decían una cosa y ahora dicen otra. Y estas cosas que decían en 2016, son las que se usaban para la planificación del presupuesto. Claro, lo que pasa es que ahora se corrigieron, que es la parte, de nuevo, que no sale en ningún lugar. Vamos a la última placa, en donde vemos específicamente el producto. No sé si recordás que el gobierno insiste con que este año se va a crecer más del 3%. Bueno, estaban con esa versión el año pasado, las consultoras decían 3,2, mantenían esa proyección entre junio y octubre del año pasado, pero claro, llegó el verano y empezaron a corregirse para abajo. 3% era mucho. Y la última proyección para el mes de marzo es que el crecimiento de 2017 va a ser de 2,8%. Ya dieron por tierra con una de las proyecciones del presupuesto 2017 votado y con una de las, de los caballitos de batalla de Cambiemos, que es que se va a crecer más del 3% este año. Sencillamente, estos son muchos de los funcionarios que además están en el gobierno, porque hay algunas consultoras como Economía y Regiones, Analítica, FIEL, que tienen funcionarios adentro del gobierno y que ya están diciendo lo opuesto. Es lo que viene diciendo... ¿Podés entrar, Roberto, cerca de Julia? Así ya te tenemos... Sí, te lo veo con equipo y todo a Roberto. Porque este dato, esto que tenemos ahí en pantalla, Roberto, buenas tardes. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, este dato que está allí y lo que había marcado, es lo que venís diciendo prácticamente todos los domingos, la caída permanente de los datos. Y este 2,8% que están señalando, yo diría que hoy es absolutamente imposible y que ha decretado Federico Sturzenegger, que así lo sea, porque hoy subió la tasa de interés un punto y medio, que es una barbaridad, con lo cual el negocio para todos los argentinos, para los que tengan dinero acá o en el exterior, es comprarle vaca. Digo, juzgamos al gobierno anterior porque gastó 50 mil millones de pesos para pagar dólar futuro, con la tasa de hoy va a gastar 250 mil millones de pesos, va a condenar a la economía a la recesión. La verdad, los mismos... Mirá lo que te voy a decir. Los mismos consultores que publican, porque tienen acuerdos con el gobierno, que vamos a crecer todavía un 2,8%, cuando hablan con vos en off, te dicen, vamos a crecer un 1% y va a ser ganancias de los bancos y del campo. Y hoy ya te dicen, y guarda que las inundaciones no te baje la cosecha. Te quedás, Roberto, con nosotros. Después de la pausa, estamos con Navarro para que nos dé puntos de vista sobre esto que ya esbozó magníficamente, como siempre, la gente del CEPA representada por Julia Estrada. Ya venimos.